Soy campesino de los berracos y soy arriero de profesión Me importa un culo, no me interesa de cómo viva ningún huevón Cruzo caminos arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas De las mujeres desengañados no me enamoro ni por el putas Uso alpargates y buen machete y nunca he sido un consentido Pues no me apego de lo que tengo ni de este mundo gran malparido Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Apura el paso mula hijueputa que ya muy pronto va a anochecer Y en la posada te está esperando buena guardiente y una mujer En una enjalma yo aplasto el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el putas tú me la cargas porque te mato mula carcorra Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón